Tan susto a Felipe Calderón, cae otro más de su círculo cercano. Esto no se lo esperaba. Vámonos con el intro del video, amigos, y regresamos con esta videoinformación. Bienvenidos, amigos, a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para NotiTopCMX. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues, amigos, le dan sustito a Felipe Calderón. Tiene miedo, detienen a otro de su círculo más cercano. Y es que se volvió tendencia el día de ayer Genaro García Luna, esto en alusión, porque también García Luna está detenido en los Estados Unidos del círculo cercano de Felipe Calderón. Sin embargo, el excomisionado de la Policía Federal cercano al superpolicía, Genaro García Luna, fue detenido por presuntamente atropellar a una mujer, la cual lamentablemente falleció. Pero se giró una orden de aprehensión realmente por el caso Rápido y Furioso, que además al final de este video te hablo de esta información de Rápido y Furioso, este caso. Y es que detiene al excomisionado de la Policía Federal Facundo Rosas por arrollar y matar a una mujer al sur de la Ciudad de México, otro hombre cercano a García Luna, que está en problemas. Dice así, en este vehículo viajaba Facundo Rosas, hombre cercano a García Luna, cuando arrolló y mató a una mujer al sur de la Ciudad de México. Esto es parte de este video, de esta grabación, de la cual pues estaban ahí los policías, habían cerrado el tránsito y bueno, estaban cercando el lugar donde se había llevado este incidente, este accidente. Entonces, es por ello que Facundo Rosas, cercano al exjefe de la Policía Federal, García Luna, detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego de estar implicado en un accidente de tránsito en Eje 10 Sur a insurgentes. Y pues bueno, aquí salen ya diversas informaciones. Esta es la que menciona acerca del caso Rápido y Furioso. Y es que dice acá, tras atropellar a una mujer en la Ciudad de México, Facundo Rosas, jefe policía más poderoso y cercano al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue aprendido por la Fiscalía General de la República por el caso Rápido y Furioso. Fue una casualidad en la cual pues ya lo estaban buscando, solo que al pasar este suceso, y pues bueno, llegó la policía, es que se cumplimenta esta orden de aprehensión. Dice, después de atropellar a una mujer, exoperador de García Luna, Facundo Rosas, es aprendido por caso Rápido y Furioso. Hola Felipe Calderón, ¿cómo andas de internet? ¿Por qué le preguntan esto? Porque casualmente cuando detienen a alguien cercano a Felipe Calderón, pues Felipe Calderón se hace el oxiso, olvida todo, hace como que la Virgen le habla y casualmente deja de escribir o tuitear en redes sociales porque siempre está atacando a AMLO. Pero cuando le cachan algo a él o hay algo involucrado con él, se queda callado. Creo que mejor se echa sus copitas para olvidar todo este asunto. Felipe Calderón no había escrito nada, este es el último tuit que sacó y ya, el día de ayer. Este es el único tuit, vamos a actualizar esto, vamos a ver si ha dicho algo nuevo. Que lo dudo, miren ahí está. Nada, es el único tuit que sacó el día de ayer cuando siempre, siempre, siempre está escribiendo datos en contra de AMLO, miren. Siempre, siempre está sacando datos. Entonces, a propósito de Facundo Rosas, Genaro García Luna le encomendaba hacer el cobro al cártel de Sinaloa. Dice, ¿tiene todavía la relación con Felipe Calderón? Actualmente, ¿en dónde trabaja Facundo? ¿Era jefe de seguridad personal de quién? Menciona aquí Facundo Rosas y su pasado delictivo. Cisen con Salinas. PGR con Cedillo. Policía Federal de Vicente Fox. AFI de Fox. Policía Federal de Genaro García Luna y Felipe Calderón. Facundo recibía el dinero de Arturo Beltrán Leiva en el restaurante Cuatro Vientos en Cuernavaca. La Barbie. Eso dijo la Barbie, ¿no? Dice, trasladan a Facundo Rosas al aceido a declarar por su complicidad con Genaro García Luna. Delito de delincuencia organizada. Es posible que sea trasladado al altiplano penal de máxima seguridad. Facundo regresa al aceido donde traficaba, fabricaba culpables por medio de tortura. Ahí está Facundo Rosas. Dice Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal y cercano a García Luna, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por presuntamente atropellar a una mujer. Sin embargo, pues se cumplimenta esta orden de aprehensión por el caso Rápido y Furioso. Rápido y Furioso fue aquel fallido operativo que desató la crisis del tráfico de armas entre México y Estados Unidos. Hay que recordar que entre 2006 y 2011, sexenio de Felipe Calderón, el fallido operativo Rápido y Furioso, implementado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, por sus siglas en inglés ATF de Estados Unidos, introdujo más de 2.000 armas a México con un chip para vender a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera de México con Estados Unidos con el objetivo de luego poder rastrear y darle seguimiento esperando identificar a los responsables del tráfico de armas que posteriormente irían a dar a manos de narcotraficantes. La ATF permitió que 2.500 armas fueran compradas ilegalmente y transportadas a México, donde grupos delictivos fuertemente armados combaten entre ellos y con autoridades por el control de las calles desde hace varios años. Este episodio histórico de la relación bilateral en materia de seguridad dejó de manifiesto la vulnerabilidad en cuanto al control de la venta y distribución de armamento y las consecuencias que esto puede conllevar para la sociedad civil tanto mexicana como estadounidense. Es por esto que el escándalo de Rápido y Furioso estalló debido al hallazgo de dos rifles de asaltos comprados por una persona que ahora está detenida y presa y fueron utilizadas en un tiroteo donde murió Brian Terry, un agente de la patrulla fronteriza estadounidense. En diciembre de 2010, cerca de la línea entre Arizona y México. Imagínense cuántas vidas mexicanas perecieron precisamente con este operativo, pero cuando cayó un agente de Estados Unidos, ahí sí, ya dijeron ya no. O sea, a Estados Unidos le importó poco las vidas mexicanas que se perdieron debido al trasiego de estas armas. Ahora bien, cuando cae uno de ellos, ahí sí, ya se detuvo. Dice, también en 15 de febrero del 2011, asesinado en una carretera de San Luis Potosí, el agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas estadounidense, Jaime Zapata, se traslada del entonces Distrito Federal a la ciudad de Monterrey, mientras su compañero Víctor Ávila resultó gravemente herido. Se comprobó que Zapata había muerto por disparos hechos en un arma de rápido y furioso. Pues ahí está, de igual manera, ¿no? Ahí es. Pues, amigos, de esta manera, Felipe Calderón le da un susto y cae uno de sus círculos, uno de sus personas de sus círculos más cercano. Ahora sí, tiene miedo, por eso no sale a decir absolutamente nada. Dale me gusta a este video, comparte tus redes sociales, nos estaremos viendo en una próxima hora de información. Te invito a los canales de nuestros amigos de Legión Vanguardia, de Notivega, de Vecino Político, al Twitter de Estadística Política, al Instagram de Estadística Política, al Telegram de las Benditas Redes Sociales Oficial, al Facebook de Estadística Política y al Facebook de las Benditas Redes Sociales. Nos estaremos viendo en una próxima videoinformación y recuerden que más noticias y tops, aquí NotiTops, nos vemos en un próximo video. Gracias.